Bueno, más información del fútbol allá ahora en Europa. Santiago Jiménez, el Chiquito, anotó su primer gol de la temporada en el empate del Señor 2-2 ante el otro. Lo que estamos viendo, de hecho, su equipo perdía 2 por 0 y con este buen cabezazo, el mexicano pues encabezó la remontada o el empate, el cual se dio al minuto 90. Estamos viendo la repetición, se mueve muy bien el jugador mexicano, deja parado a la defensa, no hay fuera de lugar y anota su primer gol allá en el fútbol.